Muy buenas y bienvenidos al octavo de Corralia Coruña, bienvenidos a La Camarina. Aquí comenzamos un nuevo capítulo más de esta serie que se llama La Camarina, que tiene un montón de capítulos todos los años, ¿eh, Dani? Señor, aquí estamos, este año es el 17, si no llevo mal la cuenta, ¿eh? ¿El 17 ya? Sí, sí, ya van unos cuantos. Unos pocos. Y además aquí de estreno con el Eco Rally, que se estrena en puntuabilidad de la Bridgestone FIA Eco Rally Cup, también es puntuable para la Iberian Eco Rally Challenge, en España y Portugal, y para el campeonato de España, para el CA Arrace, campeonato de España, las que las alternativas. Así que tenemos aquí un planter importante con más de 50 inscritos, que luego veremos ahí en la Plaza María Pita, que también es una de las novedades de este año de esta prueba, que va a tener el centro de un gálsico ahí en la plaza. Y nosotros acabamos de llegar y estamos precisamente viendo esto porque estamos en la oficina permanente que está situada en el Hotel NH, que es este, y nos vamos a dirigir ya al first floor, al primer piso, ¿eh? Para ver si vamos consiguiendo ya información de todo esto. Ahí veis los patrocinadores y todas estas cosas y ya, nos vamos por aquí hacia allá. Ya contamos algo ahora. Ahora mismo pues están en esta primera etapa, los del FIA. Y eso que estáis viendo es por dónde van. Algunos se han perdido por ahí un poco. Tenemos aquí uno. Tenemos ahí controlados dónde están los participantes y vemos que hay uno por ahí un poco descargado. Ahí se ha salido un poco del recorrido, o sea que tendrá un millón de puntos de penalización. O más. O más. Y aquí está Manu. Como siempre. Que es el que se encarga de todos estos temas del GPS. Y con Manu está... Pues Laura. Laura. Hoy trajimos ayudante. En este caso no podemos decir, Laura no está, Laura se fue. La que está aquí. Sí que está, sí que está, aquí está, presente. O sea que estamos al día. Y aquí estáis en esta zona, aquí en esta sala, que no está aquí. De dirección de carrera. De dirección de carrera. Efectivamente donde ellos aquí, en este monitor, también lo tienen. Lo veis ahí como más grande, ¿no? Sí, exacto. Es el recorrido por donde va. Sí, pero el que se ha perdido es el número 18. El 18, se ha perdido. Toma, que tengo una lista de inscritos. Vamos a saber en directo quién es el 18. En directo para la camarina. Pero te voy a dar la lista a ti, ¿vale? Porque yo es que estos números yo como que no... Y también va un poco perdido el 33. Pero mira, van los otros más o menos a distancia todos similares. Entonces usted está mucho más atrás. O algún problema ha tenido que estar parado o va muy lejos. Mira, aquí está, estuvieron hace poco. Sí, exacto. En la plaza de Obradoiro. Exactamente. En un regrupamiento. Eso es. Y ahora, toma, mira aquí con la lista esta. Porque tú vienes aquí. Los perdidos. Porque yo eso sin gafas no lo veo. A ver. Pero Dani, sí, no sé por qué, curiosamente. Daniel Rey y Adrián Vidal con un redondo estético. Ese son el 18. Los que están muy perdidos. Exactamente. Bueno, pues eso. Y los del 33 que andan también un poco fuera de tiempo. Vamos a ver. A ver. Vamos aquí. Somos unos cotillas de mucho cuidado. Claro, oye. El 33. Jorge Varela y Marta Gómez. Bueno, pues están perdidos. Esperemos que se encuentren. Y ahí estáis viendo, supongo que el recorrido de los otros... Sí, de los tramos de hoy, sí. Nos falta todavía este. Después, que me acaban en Artesio. Es eso. Con el autocross. Con el autocross. Pues nada, así está la cosa. Ya veis cómo los tienen controlados aquí en dirección de carrera. Toda esta gente. Y nosotros, pues a recabar información que necesitamos. Muy importante para saberlo. No tenemos que ir mañana. Es eso que todos queréis, pero que no podéis tener hasta cierto hora. Fijaros la cara de felicidad de Dani. Eso quiere decir que ya tiene el roadbook. Ahí vamos. Bueno, ahí dejamos esta zona y nos vamos por aquí. Sí, por mañana. Sí, hacia María Pita. Ya, hacia María Pita. Ya, hacia María Pita. Es verdad. A ver que sí que... Es todo ahí, en María Pita. De otros años, verificaciones y... Y parque cerrado está completamente por ahí, pero no en María Pita, sino más cerca del... María Pita suele ser habitualmente el del Río Salto. Es el del Río Salto, sí. ¿Qué tendremos aquí en noviembre? El primer fin de semana de noviembre. Y nosotros somos mucho de venir a Coruña. Mucho. Y últimamente dos veces al año. Sí, sí. Así que nos vamos por ahí. Por aquí nada, por esa... Por aquí llegamos a María Pita en cero coma. No vamos, que lo vamos. Ahora mismo está esto así, pero recordamos que mañana da agua. De hecho, estaba mirando la hora y las posibilidades de que haya agua son grandes. Así que es lo que hay. A veces hay que mojarse. Venimos por esta calle. Ahí veis esa iglesia. Y aquí ya tenemos ambulancias porque se supone que cerca estarán aquí a la derecha. Ya está María Pita. Aquí abajo, derecha. Ya está la zona donde está el parque cerrado. Con los vehículos de Campeonato de España exclusivamente porque nosotros recordamos que están celebrando los del FIA. Están haciendo la primera etapa. Así que nosotros, aquí a la derecha. Y aquí ya veis que estamos ya en la plaza María Pita. Y vemos ya el parque cerrado. Y vemos a María Pita. Ahí está, ahí arriba. Con la lanza. Con escoltas, ¿verdad? Con escoltas, ¿verdad? Sí, tiene ahí. Un capitán Trúe, por lo menos. Sí, no sé. Esta plaza siempre me trae a mí buenos recuerdos. Porque aquí era, supongo que seguirá siendo, la meta de la maratón atlántica. Y aquí corrí yo esa maratón, 2015. Veníamos de ese lado. Y llegábamos ahí. Y aquí lo que vemos es esto. Todo preparado para la ceremonia de salida. Primero tienen que llegar los que están haciendo esto, ahora más tarde. La primera etapa de la copa FIA. Sí. Y aquí están los que no hacen esa etapa. Y luego los que son híbridos, enchufables e híbridos. Que en el europeo son solo eléctricos. O sea, en la FIA son solo eléctricos. Solo eléctricos, sí. Mientras que en España también hay híbridos, enchufables e híbridos. Que eso están todos estos. Y aquí estamos viendo... Bueno, por aquí saldrán. Luego grabaremos aquí la ceremonia de salida. ¿No? Sí, sí. Y aquí estamos. Entramos. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Para que veáis que hay mucha gente trabajando detrás de un rally. Aquí, por ejemplo, tenemos el gusto de conocer a... Paloma. A Paloma y a María. Y a María. Contadnos un poco lo que hacéis vosotras aquí en el rally. A ver. Pues a ver, llevamos el control y reorganizamos el rally en caso de que haya algún tipo de avería o algún corte ocasional para que todos los coches siempre vayan juntos. Para que vayan regrupados, ¿no? Exactamente. Y haya un mínimo de control y de seguridad. No haya distanciamiento entre ellos. ¿De momento qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Muy tranquilo. ¿Lo están haciendo esa primera etapa los del FIA? Exactamente. ¿Luego tienen que llegar por aquí? No se ha acabado de soltar. Por aquí mañana ya salen todos. Mañana todos. Que luego tendremos la ceremonia de salida, ¿no? Sí, a las 9 de los 9. A las 9, eso es. Bueno, venga, gracias. Hasta luego. Y aquí vemos toda la zona de recarga, ¿eh, Dani? Con todos los vehículos del Campeonato España. Por ejemplo, vemos aquí el de los canarios. Entonces, Toni y Adai Luján. Y, bueno, vemos el de ahí Hugo Velasco hizo el Sorroces, el Opel y... Y el de Carlos Sernese, que, bueno, que... Que, por cierto, aquí, al anularse, se ha cancelado la última prueba del Campeonato, que es el Eco Rally de Madrid. Entonces, esta va a ser la penúltima, la última será Gran Canaria. Y a ser la penúltima, pueden quedar resueltos las tres categorías. En la de eléctricos, Carlos Sernese y Joseba Rodríguez. Si consiguen la victoria y se adjudican en el TR Plus, serían ya matemáticamente campeones. Campeón, Carlos. Joseba, ¿no? Porque no hizo el primer rally. Entonces, tendría todavía que sumar más puntos en Gran Canaria. Pero lo que es el de pilotos, lo tendría Carlos, se gana y se adjudica el TR Plus. Y, como decía Dani, la siguiente cita que tenemos es en la isla de Gran Canaria. Y estos señores son de ahí. Ahí juegan en casa. Son uno de los equipos, finalmente, que luchan contra Carlos por el título. El otro es el de Pérez Aycar y Herrera. Que están haciendo el FIAT. Sí, exactamente. Están participando en este momento. Bueno, pues ya veis, qué preciosa esta zona. Si no conocéis Coruña, pues no dejáis de venir porque es un sitio muy, muy bonito. Y, bueno, no solo aquí en esta plaza, sino que, bueno, tenéis la Torre de Hércules y tenéis un montón de sitios preciosos. Las verificaciones fueron en aquella parte delante, más cercana al edificio. Y aquí, pues toda la zona de recarga. Que en este caso, pues ahí veis el, digamos, la empresa que se encarga de esto, que es Circutor. ¿Vale? Ahí estáis viendo los diferentes puestos. Que esto, ya sabéis, indica que esto es para el vehículo 31 y esto para el 33. Aquí estamos viendo ahora el edificio del Ayuntamiento de Coruña con esta zona de salida. Los coches van a entrar por aquí. Los que vienen ahora a la nueva etapa entran por aquí. Y la ceremonia de salida salen por ahí. Y aquí vemos el RACE, que es el patrocinador del Campeonato de España. Y por otro lado, pues vemos al patrocinador del Campeonatofía, que es el Bridgestone. Este señor que está aquí con papeles, tiene toda la pinta de ser el speaker. Más o menos. ¿Eh? Sí, señor. Más o menos, sí. Porque los speakers normalmente andamos con papeles. Siempre. Tenemos que documentarnos mucho cuando hablamos. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis Núñez. José Luis, ¿qué trabajas? ¿Algún medio por aquí o qué? He trabajado toda mi vida en la cadena CER, Onda Cero, Radio Voz, Televisión de Galicia y últimamente InterEconomía de Radio. Ahora ya no. Ahora me dedico a otras cosas. Pero bueno, sigo haciendo mis cositas articulares, digamos, a nivel megafonías, presentaciones, etcétera, etcétera. Siempre, ¿eh? Cuando uno está en el tema, siempre... El micro no se puede olvidar nunca. No, ¿eh? Se lo se puede olvidar nunca. No, no, no. No llevo grabado a fuego porque además digo que es la herramienta que me dio de comer toda la vida. Y me sigue dando, aunque ahora me dedique a otras cosas. Sí, sí. Ya digo, hago puntualmente eventos de este tipo, de todo tipo de deportes y bueno, afortunadamente la escudería La Coruña cuenta conmigo para el Campeonato Español Autocross, por ejemplo, para este evento y todo lo que pueda caer, claro. Ajá, muy bien. Pues nada, ¿y para el Ría Saltas también estás? No, no estaré, no. No estaré, no. ¿No estás? No estaré, no. Para el Ría Saltas no estaré, no. Pero bueno, siempre que me llamen, aquí estoy a disposición. Siempre, claro. Quien disponga de alguna oportunidad para poder hacer lo que nos gusta, que es... Sí. Hablar por un micrófono. Yo digo que no sé hacer otra cosa más que hablar, por lo tanto... Yo estoy todo el día hablando, no callo nada. Estoy todo el día... A mí lo que me gusta es sacar a los compañeros también, porque mucha gente que hace cosas en los medios, pero no se les ve a ellos. Y a mí me gusta sacar todo lo que hay por detrás. Por eso es la camarina. Sin duda. Es un trabajo muy bonito, ya lo digo. Sí. Es un trabajo muy bonito, muy agradecido, te da la oportunidad de conocer mucha gente y bueno, y hacer lo que te gusta, que es lo más importante. Ingrato también. ¿Ingrato? Ingrato en cosas... Bueno, tienes sus cosas. Sí, te llevan muchos palos. Pero yo creo que pesa más lo positivo... Sí, hombre, pero es que mucha gente piensa que lo de los medios está muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y también tiene cosas... Tienes que echarle horas también, muchas horas. Sí, sí. Tienes un swap. Tienes de vocación, porque... Sí, sin duda. Porque cuando te diga, hay que currar este fin de semana y el que viene y el que viene y el que viene y el que viene. Eh, 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 no, no. No, porque eso es lo que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, me dediqué toda mi vida al mundo de la radio y la tele y yo no sabía lo que era librar fines de semana hasta hace muy poquito. Claro, claro, claro. Independientemente de los eventos puntuales que hago ahora, ¿no? Porque antes dedicándote al fútbol, fin de semana, cualquier tipo de deporte, fin de semana, radio, televisión deportiva, fin de semana. Y luego por la semana también, porque hay que contar las cosas que pasan en el fin de semana. Sí, 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 nada, nada. Es así. Pues nada, oye, que se te dé muy bien la cosa, ¿vale? Esperemos, venga, muchas gracias, hombre. Hasta luego. Bueno, a ver, Dani, que veíamos por ahí... Ah, mira, allí al fondo, ¿no? Están allí unos visitantes galos. Mira, esto como es internacional. Sí. Opa FIA. Claro. Pues han venido a vernos hasta Asterix y Obelix. Ahí están, mira, 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 mira. Allá está al fondo. ¿Y dónde tienen la...? La opción más eficaz. Sí, no la tienen por aquí la... ¿Cómo se llama la...? No, la marmita de la opción. La marmita, esa. No la tienen por aquí, a ver si nos quedamos dentro y de repente cogemos fuerza y vigor. Ya ves. Ah, míralos, ahí están. Ahí están. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor, que nada, que eso para él, nada, eso... Sin ningún problema, lo levantar. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sin problema, ningún problema. Bueno. Y esa, mira, allí tenemos otra iglesia. Y esta es la vista desde este lado. Con pocos coches. Que luego se llenará todo esto. Sí, allí están los de la Copa Cove. Exactamente. Todos perfectamente uniformados. Eso es. Porque van todos igualitos. Que es el modelo nuevo. Ya lo veíamos en... En Mallorca. En Mallorca, sí, ¿no? Que fue el último Corral de Mallorca, ¿o fue Llanes? Llanes, Llanes, en Llanes. En Llanes fue. Y además, ¿veis la numeración, eh? Fíjate, el 24, o sea, el 24, 84, el 24, 86, son vehículos... Sí, son todos más o menos consecutivos. Sí, porque está allí el 87, el 88. Sí, 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 sí. Pues aquí lo estamos viendo. Tenemos de nuevo aquí a... Chanova. Juan, sí, Chanova. Y por cierto, hay que contar que ellos han tenido otro Rally, después de Llanes, que fue hace dos semanas, solo de la Copa, en Extremadura, organizado por volante, organizador que hace también Extremadura histórico, de CVH, el criterio nocturno, y la victoria fue para el equipo de Autoevdo. Ah, a Ronde y las Artes, los Cántabros. Y el campeonato, o sea, lo que es la Copa, la Copa y el Motórico, termina aquí. Termina aquí. O sea, Canarias ya no se van a ganar. Pero lo cual se va a jugar aquí el campeonato, y está la cosa súper apretada, entre Pecero Soler, Los Pizarro, y Arronte las Artes, los tres con muy poquita diferencia de puntos. Pues nada, emoción, 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 aquí a Coruña. Pues aquí está. Pues ahora están llegando ya los del FIA. Unos gallegos aquí. Yo me imagino que la temperatura ayuda. Y Kubi, ¿qué pasa? Hola. Corriendo en casa, ¿eh? Sí. Bueno, hombre, no es Lugo, pero está cerca. Sí, es el gallego. Antes ya como ya vivimos dos años aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿Qué tal esta etapa? Bueno, no demasiado bien. ¿No? Pero la calibración no nos salió muy bien y andamos ahí un poco bajitos. Bueno, a ver, a ver si mejora la cosa mañana. A ver. Si no, pues a por el campeonato español, vamos a seguir jugando así un poco. Sí, hombre, sí. Pasarlo bien, es lo importante. Sí. Venga. Chao. Estamos viendo portugueses. Yo creo que con esto se estaba yo comiendo en Bilbao después del rally. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Eh? Bien. Sí, esta primera etapa bien. Bien, bien, ¿no? ¿Bonitos tramos? Mañana vamos a ver. Sí. Bueno, estuvimos en Bilbao comiendo juntos, ¿no? Sí. Eh, ya me ha parecido a mí. Venga, suerte. A ver. Hasta luego. Efectivamente eran ellos. Ahí están entrando. A ver, hombre. BMW, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Tarde, ¿eh? Habéis llegado tarde. Vamos a ver, que lleva un rato Estefania ahí esperando. Venga, macho, pero va. Venga, y llega tarde. Venga, y llega tarde. Venga, y llega tarde. Venga. Bueno. Hasta luego. ¿Qué tal la primera etapa? ¿Bien? Sí, ¿no? Vale. Bueno, ahora tiene. Saluda, ¿eh? A ver, señor. A ver, señor. Ahí está la pareja radical. Ahí está la pareja radical. Venga. Ay, qué saludo más frío, hombre. Sí. Desde luego. Hechos de Castellón, ¿cómo son? Bueno. Ahí va. Ahí va. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Qué se pasa! ¡Antonio Austin! ¡Cuánto tiempo, macho! ¡Eh! Hace dos años que no nos vimos. Yo no, ya te digo. ¡Joder! Sí, es igual, como un chaval. ¡Eh! Muy bien. Extrañando más un piloto. Sí. Extrañando más un piloto belga. Sí, sí, claro. Tú... Y los coches... ¡Antonio! Sí, Antonio. Tú eres el que tenía la... Tú tienes la mujer de Gijón, ¿no? Sí, sí. Es que hablamos con... Ah, claro, claro. Es verdad, es verdad. Sí, señor. Esa es mi mujer de Portugal. Venga. ¡Suerte! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Vaya pareja! ¡El copiloto! Caldeira es... Es la leche. ¡Anda! ¡Qué raro! ¡Míralo! ¿Qué pasa? ¡Está más fresco aquí que Lanzarote, eh! Sí, 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 sí. Está bien aquí. Está bien aquí. ¿Qué tal esta primera...? Bueno, bien, ya hemos calentado de cada mañana. Sí. ¿Y el cambio de vehículo? ¿Qué? Porque... ¿Volvéis al habitual? Bueno, es el habitual. Le tenemos un cariño especial. Claro, claro. Nada. Pero bien, ¿no? Además ya se despide porque lo siguiente al ser... Ah, ¿sí? Ya es Gran Canaria. Y ahí... Este no va, claro, claro. Ahí hay que coger el de la isla. Sí. Habrá que... Igual hay alguna sotisilla. Y esta última porque Madrid no se hace al final. Exacto. Hasta que... Bueno. Pues nada. Nos vemos. Nosotros mojaremos y vosotros no, claro. ¿Eh? A ver lo que hay. Venga. Hasta luego. Segunda parte. Mira lo que guapo como brilla. Mira que guapo. Mira que guapo como brilla el coche nuevo. ¿Eh? ¿Qué tal? Por fin, ¿no? Por fin, ¿no? Por fin, ¿no? Un coche decente. Competitivo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba diciendo que ya como brilla, que por fin el coche nuevo, ¿no? Sí, sí. Ha costado pero al final... Sí, ¿eh? Se parió, se parió. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal os ha ido la etapa? Un poco mejor esta tarde. Sí. Esta mañana hemos pinchado un poco. La primera parte ha ido mal, con lo cual esta no ha ido tan mal, ha ido mejor. Sí. Pero bueno, una prueba, estábamos comentando, divertidísima, muy bien trabajada. Bueno, complicada. Complicada de conducción, complicadísima de navegación y fantástica. Sí, sí. Y el coche bien, ¿no? El coche muy distinto, pero bien. Bien, ¿no? Tiene cosas mejores y peores. Sí, sí. Hay que ir acostumbrando a él, claro. Claro, claro. Es la primera. Sí, esta es la primera, claro. Sí, sí. Casi estamos estrenando. Pues nada. Venga, que se dé bien. Venga, suerte. Chao. Hasta luego. Ahí está. Mira qué guapo. Es Hyundai Kona. Mira. 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 La Armada. La Armada. No te veo muy moreno porque has estado por África, ¿eh? Y ella también. Y tú también. Estaba escondido dentro del Toledo Maratón. Por eso no me he puesto moreno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? 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 Un fin de semana ahí en Lanzarote. Quería ir a ver la final de la Procopa allí. Ah, claro. Desde Lanzarote, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, bien, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, claro. Bueno, bueno. Pues nada. ¿Y qué me cuentas de ahí? Bueno, de África, ¿qué? ¿De Marruecos? Pues la verdad que aquello es una pasada. Tener la oportunidad de ir por el desierto con estos coches. Y yo en concreto con el Seat Toledo Maratón. Pero es que ella, por ejemplo, que iba con un Seat Ateca y alucinas por dónde pasan esos coches. Que la gente, no, esto es un todocamino, un SUV, que no sé qué. Coño, que hacen dunas, tío. Lo que sea. Y uno de la Teca ha ganado la categoría. Sí, sí. Y tercero de la General. Correcto. O sea que... O sea que bien, ¿no? Muy bien. Sí, sí, muy bien. Le hemos hecho la prueba. Junto a Toni, que lo tenemos aquí. Toni Rius, el piloto. Con el Seat Toledo Maratón. Y bueno, la verdad que los primeros días nos fuimos situando ahí terceros, segundos, tal. El tercer día nos llegamos a poner primeros. Aguantamos el cuarto día hasta que en un tramo de dunas se nos rompió la transmisión y nos quedamos con tracción delantera. Pudimos acabar, pero ya caímos muchas posiciones y, bueno, cosas que pasan en las carreras. Pero contentos, porque estuvimos ahí luchando, el coche espectacular. La verdad que excepto eso, todo demás va muy bien. Ya. Y rodar con una joya, sí. Ya, experiencia, ¿no? Encontré una curiosidad, me encontré a Mathieu Baumel, el ex copiloto de Nasser, en el medio de las dunas, que estaba entrenando a unos franceses para el Dakar Classic. Sí. Y alucinaba con el coche, tío. Hostia, p***. Esto es guapísimo, no sé qué, tal. Es que esto es una joya. Ya, ya, ya. Esto es una joya. Muy bien. Pues nada. Pues aquí a ver qué tal, ¿no? Eh, eh, eh. Está con las ganas que tiene, ya verás. Viene, viene... Con ganas. Claro. Encima, parece ser que Toyota ha reforzado la flota también. Hay ahí un poco de lucha en el campeonato. Hay cinco, hay cinco. Sí. No ha habido ninguna prueba tanto híbrido enchufable, ¿no? Y veremos en Gran Canaria, se escucha que va a haber más coches aún. ¿Ah? No sé por parte de quién, pero... Bueno, pues nada. Hay un poco de pique ahí. Está bien, que haya competencia, ¿no? Cuanta más competencia mejor. Cuanta más competencia mejor. Así luego la victoria sabe mejor. Claro. Ahí está. Contentos de poder estar aquí. Sí. Pues nada. Oye, que se dé bien la cosa, ¿vale? Muchas gracias. Vamos viendo. Venga. Bueno, aquí nos dicen que viene viceconsejero de la Xunta, ¿no? O sea, que participa en el Rally también. Que se llama... Diego Calvo. Diego Calvo. Vamos a verlo. Aquí a... Diego Calvo, ¿qué? Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Es la primera vez aquí en el Rally? Es la primera vez. Sí, es la primera vez y la verdad que ha estado muy bien. Y para alguien que le gusta el motor, pues he disfrutado un montón durante los dos tramos. Tengo que agradecer al copiloto. Claro. Si no, no hubiéramos ni llegado. El copi que se llama... Miguel. Miguel. Con ese nombre guapo, amándose Miguel como yo, imagínate. O sea que muy bien, ¿no? Todo muy bien. Estamos encantados. Pues nada, a disfrutar de este pepino de coche y a ver qué tal se da la jornada de mañana. Venga. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Pues ahí está. Sí, señor. Los políticos también participando en esto y... Que lo vean desde dentro. Sí, señor. Y dando ejemplo también de este tipo de vicos. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Los reyes. Son los reyes. Son los reyes. Son los reyes. Son los reyes. Bueno. Vamos a meternos. Lo importante es disfrutarlo y pasar un buen fin de semana y ya está. Tened en cuenta que mañana vosotros no os vais a mojar porque vais a techo y este señor y yo creo que sí. Así que... Cosas de las carreras y... Un paragüitas. Acordaos de coger paraguas como imprescindible. Sí, sí, ya tengo aquí. Lo bueno es disfrutar lo de siempre. De los coches y del ambiente. Sí, señor. De hecho, me acordé esta semana que os iba a mandar un mensaje por Facebook. Oye, ¿Vendrá esta gente aquí? Sí, sí. ¿Vais a venir también? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Es la última prueba del campeonato. Es la última. Normalmente está siendo siempre la última. Pero este año la cambiaron más adelante también. Sí, este año es la última y para nosotros también es la última de la temporada. Es la última de la temporada. A ver el clima. A ver. No, ahí va a ser complicado. A ver. Hablamos ahora. Venga. Hasta luego. Mira quién está ahí a la derecha. El campeonato más promiscuo. Me sigo llevando calzoncillos de jalata. Os presento a Omar. Mi nuevo piloto. Omar López. ¿Qué tal, Omar? ¿De dónde eres? De aquí. Ah, de aquí. Ah, bueno, hombre. Entonces, nada. Queda todo en casa. Pero este no te es fiel, ¿eh? No, no, no. ¿Cuántos llevas? ¿Diferentes? Con Omar, ¿cuántos? Con Omar, 52. Casi nada. Casi nada. Este no es... Casi... Promiscuo. Promiscuo total. Venga, que se debía una cosa. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Poco a poco van a ir hablando los coches. Se lleva un montón de co-pilotos, ¿eh? Diferentes. Ahí está. De pilotos, perdón. Y de coches distintos. Y de coches distintos. Y de coches distintos. Y de especialidades. Y de especialidades. Sí, sí, hace de todo. Mira quién está aquí. ¿Qué pasa, Joseba? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? estábamos hablando de que se podría ser campeón aquí turno porque hubo pero bueno bien de momento aquí tenemos a vea lópez mírala con el número 17 que tal vea muy bien unos tramos espectaculares zonas muy bonitas la gente toda espectacular una vez que pasaban varios coches pues ya se daban cuenta de que esto es un ecorral y toda la publicidad que se hizo y la gente toda mirándonos y espectacular un recorrido impresionante si es mi tercer ecorral y pero claro los dos años anteriores pues fue de concurso nacional y este año por primera vez te tiraste pero con ese acento en las gallegas seguro pero el rally de velocidad de coruña del año 2017 de la derecha saluda ahí está bueno pues que se os dé bien vale muchas gracias sobre todo gracias hasta pronto os acordáis cuando estábamos allí que veíamos la pantalla decíamos el 18 está muy perdido pues se encontró al final se ha encontrado el 18 míralos ahí está ahí está el 18 que son de rey y a vidal de daniel rey tú y adrián vidal y adrián vidal de aquí de coruña de coruña con caetano fórmula bueno pues nada que mañana se ve mejor y aquí de calviño darío calviño esto es un poco diferente no bastante diferente entonces como te va por ello hay que probar cosas nuevas no corriéramos ya hace cinco años o seis y nos liaron aquí otra vez igual y pisco de copi y no sé yo bueno hay que adaptarse a todo bueno para pasarlo bien que el carcó lo sacó pilotar aquí y cambió bastante si nunca coger un ruto a metrú todo más relajado todo divertimos que es lo importante hombre venga suerte de luego ahí va y aquí siguen entrando eran 30 y tantos creo no me camina esto que es por la velocidad supongo o es que es muy tímido no quiere salir a la camarina esto estos son los vídeos de la camarina en youtube tenéis que poner el eco rally de la coruña 2024 visto de otra forma que se hace con el casco de esta otra forma este señor de hacer el dacar en moto claro pero hay que poner el casco claro el casco prestejo ahí está bueno 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 la eficiencia no la ganamos la batería justo pero nos divertimos pero habéis llegado poco poco ahí tenemos a mayo y un poquito el hombre el señor y mercedes este mercedes creo que conozco el piloto sí creo que sí a ver vamos a ver si lo conozco yo a ver si lo conoce pues no lo conozco pero no sé que yo decía lo conocimos el año pasado vimos un montón de ayuntamientos que era lo que queríamos ver en perfecto estado todos los carreteras de la diputación este es un mc que es un vehículo chino no pero está como más estilizado que otros a veces es un modelo diferente sí sí en vez del modelo sub este es un modelo así más como más deportivo y el de atrás un pedazo que ya no mira es un día y medio aquel todo bien no quiero dejar los que vienen penales no hay control de entrada vengo de estar con pedro castaño ahí está los últimos serán los primeros la iniciativa bueno, y con este vehículo pues finalizan los que corrieron la etapa del FIA y ahora pues esperar a a esperar a que llegue la hora de la salida de todos los participantes a la ceremonia que harán aquí momento si está todo hasta aquí bueno, estamos preparados aquí para iniciar la ceremonia de salida de este de este Corrali y ahí pasaba Ernesto Rumbo y ahí tenemos a Alberto, presidente de la juguera ¡Bravo! 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 ¡R automation ¡No 1997 ¡No las ¡Nos ¡H 9 Ya ¡No ¡ impos itar de vuelta a américa digo por qué aunque esté en coruña he vuelto como a nueva york que es un estado de vacaciones este este verano hace nada como quien dice y vuelto aquí al ambiente americano aquí de la mano de los edificios muy altos igual a marihuana como allí pero si hemos tenido mucha variedad de cervezas y burgas muy interesantes y sobre todo muy muy interesante eso que tiene ya hemos estado estudiando el recorrido para mañana y bueno más o menos tenemos claro que podemos hacer cinco tramos sin correr así demasiado si está muy lejos de aquí de así que en principio siempre estaba mirando hay algún trabajo que es bastante largo que ellos hacen medias de 50 como mucho no llega y hay tramos de 30 y 40 kilómetros nos van a tardar bastante en hacerlos nos da tiempo a rodear nosotros y llegar y alcanzar los porcentes y ahora básicamente mirar a ver a qué hora nos vamos a levantar mañana para poder llegar a estos tramos acabar la cervecita de trigo que me estoy tomando dani ya ha tomado la suya porque es un flotón y nada de mañana más adiós buenos días desde la coruña de momento esta jornada de sábado no llueve el cielo está así como está la previsión es de agua principio por la mañana el típico orbayo asturiano el poco a poco el calabobos este que llaman en otros sitios el shirimiri en el país vasco así que nos vamos allá hacia los los tramos y a ver si hay suerte hoy es sábado y ya estamos aquí en la zona de salida del primer tramo al que vamos es el tramo 5 para lo que es el el rally entero el primero del camato españa eso es porque ayer celebraron ya esa primera etapa los del fia y yo me voy a ir por ahí para allá un poco y aquí está el control de control horario y salidas y ahí está el control horario y la salida estaría aquí mira la bandera está puesta acabando de ponerla saldrán aquí tenemos la viñeta correspondiente y se da el paso y para allá eso es pues nada y allí vamos a ver vamos a saludar a esta gente a ver quién ha madrugado por aquí es una urbanización muy cerquita estamos muy cercano y nada hemos tardado desde el hotel aquí 10 minutos a ver quién ha madrugado por aquí en este control horario a ver quién ha madrugado bueno tampoco una pasada de madrugón o no a qué hora va a ver lo normal tú eres el tomás y tú leandro estudios del ferrol vienes ahí estuvo mi hermano la milia hace un montón de años y me acuerdo que desde asturias tardamos hacíamos noche en villalba para llegar fíjate se ha llovido en el año 88 creo que fue ahora ya se llega muy rápido si ya tenéis todo preparado casi 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 todo listo ya bueno a ver si nos aguanta ya ha llovido por lo que veo porque no creo que hayan regado tanto yo creo que entregaba y un poco no tanto no bueno a ver si no llueve mucho esperemos que no es bueno que se os dé bien la cosa vale el día venga hasta luego salas nos vamos yo voy a situarme en la zona de arriba y ya está ah pero ah y Música Bueno pues Primer tramo grabado, he estado aquí grabando en esta zona y resulta que puse el cartel del race ahí, en el medio, sin darme cuenta de que esto era un camino, en medida que se fue despertando la gente, tuve que mover el cartel unas cuantas veces, pero bueno en fin, y luego pues por aquí, que es entregando paquetería, bueno las cosas que pasan cuando uno está grabando así que nada, vamos hacia la salida y para otro tramo, a ver a Dani a ver que tal le ha ido la cosa, esta curva que pone ahí, como veis un doble race, patrocinador del campeonato, es donde vamos a grabar ahora mismo donde estamos, ahí estáis viendo a Dani, yo también estoy para que veáis que estoy, es verdad que estoy y estamos casi en la parte final del tramo 3 eso, parte final del tramo 3, grabamos la parte inicial, o sea el inicio del tramo 1 y nosotros por carretera hemos ido, somos más rápidos, nos da tiempo mientras ellos hacen este tramo y entonces vamos a grabar aquí este tramo y luego la idea es grabar la meta también del 4 del 4 de hoy que es el 8 del rally eso, el 4 estamos hablando de hoy el 8 del rally que el rally empezó ayer para los FIA y porque ellos después de esto tienen un reagrupamiento en Betanzos esa es la situación lo mejor de todo esto es lo mejor de todo que mira que no llueve que bueno ahora que dura que no llueve pues nada ya hemos grabado en este tramo estábamos pendientes esperando por el número 53 pero no acaba de llegar sólo sabemos si ha tenido algún tipo de problema entonces tenemos que irnos porque si no no llegamos para el siguiente tramo todas las vistas desde aquí por ahí suena el avión yo acabo de pasar porque está el aeropuerto no muy lejos en el otro tramo también teníamos el aeropuerto todavía más cerca y ahora vamos ahí donde tenemos el coche aparcado por aquí es por donde bajaba y alguno con alguno purillo en esta curva estamos en la meta del tramo 4 del día de hoy no llega ahí vienen de ahí y hemos llegado aquí pelín tarde ya porque evidentemente no nos iba a dar margen pero bueno más o menos ya tengo aquí a dani que fue de excursión por ahí abajo comentas que hay como muchos cruces un curso de bajo laberíntico que se junta de cuatro caminos en diferentes ángulos incluso un poco oculto y hay unos cuantos que de hecho uno venía por aquí otro por allá otro venía por giraba en contraria y es complicado esa zona bueno ahí está la meta aquí apareció uno también preguntando dónde estaba la meta venía de ahí y aquí estamos con los señores que andan recogiendo precisamente lo de la meta que además me contaba es una anécdota como que estaba ya recogido y llegaron donde está la mente se llana furgoneta metida ya no tanto retraso que ya el escoba llegó y venía detrás y no sabíamos dónde estaba cuando te llamas yo víctor víctor y tú y luego lo que la misión muestra es andar recogiendo sacando las pancartas una vez que pasaron ellos para dejar el tramo limpio otra vez ahora iremos a comer y por la tarde empezaremos otra vez a colocar más de lo mismo pero a comer se puede ir a comer tranquilamente recargan los vehículos nosotros también recargamos ya sabéis que yo lo que quiero en los vídeos que se vea todo lo que hay detrás de los rallies vale hay mucha gente trabajando que hace posible que esto funcione y si no fuera por esa gente sería totalmente inviable no son siempre las mismas caras las que hay no hay más gente detrás así que gente como vosotros que y vosotros recogéis de todos los tramos todos los tramos o sea que vais acabáis de venir del 3 del 3 de hoy y estemos por la mañana y colocamos el 5 pasamos al 6 7 8 y ahora estamos yo los llamo uno dos tres cuatro porque no estoy contando lo de ayer pero si serían 5 6 7 y 8 los de ahora de momento y ahora después de comer empezamos a colocar otra vez los de por la tarde y luego tienes que colocar por la tarde para que cuando salgan de maría pita esté todo colocado bueno y todo montado pues nada y con la alegría que da saber que todo eso lo hacéis con este precioso día que no nos falte la alegría y con la misma alegría estamos esperando 53 que no acaba de llegar ya en el anterior no apareció y aquí de momento me parece que más de lo mismo aquí podemos esperar un poco más porque tenemos tiempo en el otro tuvimos que salir ya poco rápido así que está la sombra está bien sí sí yo aproveché la sombra de este camión aquí aquí bueno pues nada a seguir ahí realizando de esa buena manera y con esa gana la labor todo el mundo es importante todos son los importantes venga luego bueno ahí se acaba de ir el escoba digo el 53 perdido esto y aquí el escoba el escoba escoltando a ese 53 que antes no lo veíamos ya pasamos y ahora pues ahí se va pues ahí lo vemos recogiendo venga adiós y buen provecho que ya os habéis ganado la comida hasta luego venga y yo a recoger ahí el cartelito del raze vale nada es lo que hay vamos pues ahora ya estamos en coruña estamos en el hotel y aquí estamos en la comida de la organización ahí estáis viendo todos los participantes así que yo me voy para allá también que también tengo hambre ya está nadie allí no voy abajo y además vais a ver qué mesa en qué mesa estamos no estamos fijaros en esa mesa no pasa nada que no pasa nada ya van quedando sitios vacíos porque ya la gente ya están dando el el robot de la tarde y nosotros somos unos enchufados ya lo tenemos planificamos que si no estaba comentando la dani que definitivamente que al resto de pruebas que vaya a él que yo me quedo no sé corrales hombre a bajar a ver mira que tengo un cafetito y todos estoy aquí como un señor es todo esto está buscando 10 sobre alguien esto es otra cosa hambre que vas por ahí a otro rally si estás todo el día y no comes sólo desayunas cuando desayunas y aquí estás en la rueda que sí los usuarios son más relajados y da tiempo a la tierra de tranquilidad exacto aquí un poco de todo portugueses creo que son todos híbridos todos los híbridos en este caso a veces hay un coche más que no es de la copa pero este que es que no hay quien participantes todos de la copa como vemos en cuanto a resultados en eco conde va dominando y aquí veis qué formales están todos trabajando las clasificaciones para ver cómo que tenemos que hacer ahora para seguir ahí para tal como vayas los cuartos 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 quemado terminando en va dominando autóctono a los de autóctono y segundo tenemos aquí a segundo nos rodeamos de la gente que estaba primero para a ver si se pega no bueno aquí tenemos más y a esto está como está y aquí está esto así así mirar qué salero aquí todo esto está así qué cómo vamos no nos podría ser peor pero también mucho mejor pero bueno no nos podemos quejar a ver qué tal la tarde a ver si mejor algo intentaremos recuperar pero va a ser complicado llegar a los puntos que era el objetivo por lo menos a pasarlo bien ya cuando ya no te queda otra opción pues a disfrutarlo bueno esto que bien yo pero me da en casa en casa en casa en casa si no en casa pero pero seguimos aquí la ventaja es que yo en dos kilómetros de mi casa durmiendo y luego vengo aquí porque el resto del año 2000 kilómetros para un lado 2000 kilómetros para otro lado y la verdad mejor imposible claro es que este año andas por ahí tirado andamos por Europa perdimos a ver si nos llevamos la chapa para poner en el garaje de casa y merece la pena pegarse la kilómetra bueno con eso ya completamos la expectativa inicial vamos a la segunda parte del día venga vamos ya como veis hay examen esta tarde porque están todos estudiando todos estos estudios vamos a probar vamos a probar segundo de momento progresamos adecuadamente si es importante aquí tenemos caras nuevas caras nuevas porque este el segundo segundo rally para ellos eco rally el primer fue en Extremadura que era solo puntual para la Copa Kobe con lo cual ya sabéis que corre con un híbrido ¿a que sí? además va vestido con el uniforme oficial de la Copa Kobe y tú eres Jesús y tú Sara hubiera sido María hubiera quedado la cosa muy católica bueno bueno eso me llama también es muy bíblico Jesús y Sara mi abuela se llama Sara rosas bueno y que donde sois yo de Extremadura de Cáceres yo vivo en Cantabria y tú de Cantabria y tú de Cáceres donde dice yo la mili pero hace mucho tiempo y entonces como un extremeño sale con una d y y habías hecho otras cosas antes yo vengo del autocross y de circuito pero no había hecho nunca mi vida experiencia entretenidos los líderes yo pensaba que no se corría y luego la tensión de mantener la media es impresionante y bien contento estamos aprendiendo estamos viendo cómo hacer y vais a hacer lo que queda ya no bueno lo que queda que no lo dejo ir a fumar yo no podemos que no esté un poco que te voy a grabar que vamos a marchar pues ya estamos de anillo en posición para iniciar los tramos de la tarde están a punto de salir ahí está dani y vienen de ahí y bueno lo que hemos visto es que bastante tráfico de tráfico por aquí seguramente nos va a coincidir alguno aquí haciéndoles todo a ver si hay suerte pero bueno murphy trabaja a fin de semana también entonces pues ha complicado acaba de tomar la salida pues ahora a grabar y y y y y y y y y ¡Gracias! Ya estamos metidos de anillo en el coche porque han pasado aquí todos los vehículos participantes. Hemos estado en un cruce un poco problemático porque había bastante tráfico, ¿no? Sí, claro, había un stop además y eso es complicado. Pero porque hay la ventaja de estar cerquita de salida y así pasan todos juntos todavía sin perderse nadie. Bueno, y testigo de que ha habido alguna dificultad para poder grabar o para hacer fotos, está aquí Ángel que vive aquí a la O y que lo confirma que sí, Ángel. Sí, señor. Estaba complicado, ¿no? Aquí, ¿no? Mucho tráfico por esta zona. Mucho tráfico, aquí hay mucho movimiento. Sí. Y aquí estábamos al lado del campo golf, que está ahí detrás, ¿no? Sí, justo es, está ahí atrás. Bueno, pues nada, Ángel, gran seguidor del mundo del motor. A partir de ahora va a seguir también la camarina porque ya le he dicho de dónde se puede ver. Así que Ángel, a seguir disfrutando del motor, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Pues aquí estamos ahora en este pueblo por donde va a pasar el tramo. ¿Qué tramo es el penúltimo del rally, ¿no? Y estábamos Dani y yo aquí, uf, que una cervecina y tal. Estábamos aquí casi pensando en verde, ¿eh? Estábamos casi pensando en verde y de repente resulta que este pueblo se llama Verdes. Vejaros qué casualidad. Verdes. Ahí está, Verdes. Sábado 28 de septiembre aquí hay, ¿qué hay? ¿Fiesta? Mira, que lo sepáis. Gran romería. De San Cebrían, parece que pone, de Verbes. En Coristán. Coristanco. Coristanco. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? El día 29 es, ¿no? Ah, no, 28. Es que el 29 es mi santo, que es el domingo. Bueno, pues eso, ya lo sabéis. Y aquí se va a quedar don Daniel a hacer fotos y disparar. Pam, 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 pam. Y grabar lo que sea. Y yo me voy un poquito más adelante, ¿vale? Nos queda algo menos de 50 por ahí, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Unos 50 minutos, así que es el último de los tramos que hoy vamos a grabar nosotros. Luego ya de aquí a Coruña, ¿eh? Que sí que nada, venga. Ahí lo dejamos. Seguimos pensando en verde o en Estrella Galicia o en otras cosas que tengan así saborcito, ¿no? Al líquido. Al lúpulo. Ya eso es. Adiós. Ahí vemos el cero. Mira, esto es una buena señal. Esto quiere decir que estamos en el camino correcto. Y aquí yo ya preparado para grabar los coches cuando vengan con estas bonitas vistas que tengo en el fondo. Ahí vemos dentro del race. El race del race es un gato. Así que cuidado. Esto es un perrace. Esto es un perrace. Y ya está. Y ya está. Es un perrace. Y ya está. se prevén problemas dentro de nada aquí en este tramo que estamos grabando a ver cómo libra bueno igual hay suerte y están en la parada esta que hay de los participantes del fia a los del campeonato de españa y a lo mejor este tractor con todo su remolque igual pues se mete para una parte que no molesta a ser nesi que creo que tendría que ser el el primero de momento en esta zona ha liberado esto puede ser un problema digamos cuidado escóndete escóndete pues ha terminado el tramo este tramo ha sido bueno esta zona estrecha ha habido muchos participantes que se han encontrado muchos coches lógicamente estaba carretera abierta esto es estrecho tractores ha habido un poquito de todo yo creo que aquí bastante gente habrá palmado tiempo luego el número 53 que lleva todo el rally perdido por ahí bueno el 33 y va todo el rally perdido va siempre no se baja su bola el 33 como 20 puestos por decir donde le corresponde más o menos y el 53 se acaba de perder antes de entrar sí sí pero lo que me hace gracias que ha pasado el escoba iba a decirle yo que no ha pasado el 30 porque yo lo vi meterse yo lo veía desde ahí que también se metió ahí el doble cero curiosamente en ese concurso anterior es que es complicado por eso ya siempre nos comentaba hoy bueno y nos lo decía también la copiloto deseando si nunca me acuerdo que había mucha navegación en esta prueba y aquí la regularidad va a tener mucho mucho peso diferencias importantes y el que bueno daniel que no se lo encontraba allí donde estabas tú se lo encontraba aquí conmigo bueno aquí aquí por ahí tiene que haber rodadas de un paso de un vehículo porque aquí se encuentra casi me llevan el cartel del del raza este no será no no parece bueno el caso es que el 53 eso que por supongo que aparecerá algún día por la coruña bueno pues nosotros ya vamos hacia trabajo de campo realizado y y de hecho ya veis cómo está la luz a ellos les queda bueno estarán haciendo la mitad de tramos y nada eso que ya nos vamos y con la alegría de que al final no ha llovido nada nada pero nada nada que vayan dimitiendo todos a la calle ya lo dice jorge pero bueno acierta nuestro falla en nuestro favor o sea que no nos quejemos todos no vamos a decir nada vamos a dejar estar mientras sea así que no sea al revés y que va a hacer buenísimo y luego cae un diluvio eso es pues eso a la venga vamos a coruña bueno pues ya hemos llegado ya hemos llegado aquí a coruña ya hemos llegado al hotel y ahora vamos rápido que hemos quedado con chapi para cenar que vamos muy muy penalizados porque hemos tardado bastante excluidos por exceso penalizaciones además ha muchísimo tráfico de entrada aquí a coruña pues ya estamos en lo que viene a ser la escena y estamos con chapi viniendo a coruña presencia habitual es que hay que venir a quedar con chapis que si no y estamos aquí a punto de cenar y aquí tenemos ya las viendas preparadas pero mientras se enfría dani nos va a repasar cómo ha quedado esto de momento lo que es lo que es la regularidad pues en eléctricos tanto en la copa fia con el cabal de españa en eco con de y lucas fernese los primeros en híbridos enchufables javier hernández y raqués de zilla jimena con el seat y en híbridos el equipo de auto eso son los primeros también en la copa cove que son todos los participantes de híbridos de la copa cove pues así está la cosa y mañana sabremos con la eficiencia como ha quedado esto porque mañana y algún título que se pueda resolver ver que saber de la copa y seguro porque la última prueba y nada que como quedó el equipo del crono motor porque me enteré hace una que participó alfredo con el número 19 una copa que hicieron dentro dentro del rally de fia había una serie de coches que donan la fia para su copa tiene una lista de coches homogados hay una serie de modelos que no está en esa lista y me alegro me alegro por él y creo que es lo idóneo porque alfredo fiel a sus condiciones me imagino que irá en contra de la federación es el camino correcto alfredo ahí estamos seguimos en la lucha en el trofeo consejo a coruña eso lo va a llevar mal él será de consejo en la coruña pero en todo caso consejo 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 la coruña hoy en el consejo ahora dime cuántos puntos hizo y dime si le ganaba al equipo no podemos compararlo porque ellos hacen el rally entero solo la etapa de hoy habría que impugnar la competición primero son casi 100 puntos de ventaja y su propio miguel iglesias por delante de omar miguel milas puesto décimo de 12 también a pedro suárez penalizaron bastante imagino que por adelanto conociéndolo bueno yo felicidades alfredo y felicidades también a miguel si hoy no ha perdido ningún punto del carnet porque es propeso pero bueno pero de eficiencia también me ha sobrado muy bien pues ahora vamos a ser nosotros eficientes comiéndonos todo esto vale adiós buenos días desde la coruña estamos en esta jornada de domingo ya nos ha llegado el el crucerito para podernos ir a la siguiente cita que tenemos a no si la siguiente cita no es por mar entonces no entiendo yo muy bien cómo es que ha venido el crucero a buscarnos no sé si será para otra cosa bueno pues ahí estáis viendo el crucero al final parece ser que no venía a buscarnos claro no sabíamos del crucero que antes de canarias teníamos o nil pero bueno al final nada una pena porque apetecía ir ahora bueno a mí a dani creo que no pero puedes teletrabajar en bueno supongo que da igual ya va se mueve bueno pues eso vamos a desayunar somos muy sanos las ratas del cielo pues eso estamos aquí hoy ha sido un día de momento ha sido tranquilo hemos podido dormir más porque hasta más tarde no se saben lo que son las clasificaciones definitivas ayer sí que salieron ya las clasificaciones de fiat ganado en eco pero las de campeonato de españa no se sabrán hasta dentro de un rato no tardará mucho así que bueno desayunar tranquilamente hacer algo currar un poquito y vamos a ello no exactamente el momento bueno como decíamos ayer el chilo que es el eneco primero y lucas primeros en eléctricos y segundos al cari herrera y terceros s s no afecta al campeonato porque no está siguiéndolo si exactamente lo que es la lucha por el título si queda de car por el cari herrera por delante de ser jesse y joseba pues quedaría la cosa por decidir para la gran canaria porque si queda por delante hay que hacer números porque si ganaba chernice y era campeón de segundo ya no estamos a ver lo que sucede luego lo sabremos en este momento vamos a seguir aquí al desayuno que es lo importante y cada uno con el tomado vacío es una vergüenza de los cómplos de los cántabros vengan a aquí al ecorral y no nos traigan ni unos sobaos ni unas quesaditas de esas o algo de esas canarias sobaos de los sopados para vosotros ahí estamos eso que al final ha sido no ha habido mucha suerte hoy pero o sea este finde pero bueno que bueno otro vendrá hay que intentarlo hay que intentar una vez de bien otra mal dani que tenemos somos para canarias mira no vamos en ese pardo en un solo no que vamos sobaos para canarias sino que es el camino de frente mira te presento a como era alfonso gutiérrez cava no poner más de sidra un máquina máquina esto ha resuelto la navegación efectivo mucho ha resuelto la navegación se nos ha abriado la sonda del único y entonces ya nos hemos quedado con navegación tradicional y este hombre ha sido capaz de solventar allí echando sus cuentas impresionantes muy muy bueno muy bueno ahora lo tienes un gran humorista muy desaprovechado que se ha bloqueado desbloqueado acción bueno que tenemos cuentas hola tengo un amigo en balai aquí publicidad gratuita gratuita pero que sepáis que los sobaos de donde sobaos que los sopardo por eso le digo aquí al jefe de este señor que ves que bien está que venga aquí a los ecorrales bueno pues nada oye muchas gracias porque siga el humor a vosotros para cubrir una prueba tan importante con un buen compañero claro es que a luís lo vemos mucho solo hay faltan los históricos ya en montaña pero que hicieran la temporada también de históricos si no nos vemos que sea por falta de luz exacto no por presupuesto bueno venga pues ya estamos ahora aquí en la plaza maría pita todo preparado ya para la entrega de premios pero antes tenemos que saber dani cómo ha quedado la cosa que de momento estamos a la espera de resultados han salido los deficientes faltaría la combinada bueno lo que sí tenemos colocado ya el cartel ahí con toda la publicidad y como siempre esto se nos menea pues menos mal que hemos encontrado aquí a cómo te llamas tú ricardo a ricardo que nos ha colocado aquí con bridas y nos ha sujetado todo eso por ahí así que ricardo oye muchas gracias por la por la labor a ver si encontramos un ricardo en cada prueba que nos ayude a colocar esto no mira qué camiseta con todos los campeones del mundo de ralde es verdad mira mira ahí están todos o sea que no te gustan los coches nada de los lancias tratos ahí arriba 17 años tenía cuando empecé en 17 años en estas guerras y ahora tengo 36 36 más que los 17 62 bueno estás hecho un chaval y que estas ayudas también con el otro con el río salta si tenemos también el terras de agua y tenemos en autocross en carval o sea que tú ahí siempre con la logística ahora un poco de todos los parques ayudando y todas las veces hago cronos también estoy de bandera en los circuitos bueno bueno hago un poco lo que lo que hay que hacer todos tenéis que echar una mano para que salga el resultado final bueno ahí está pues nada me da pie esto se encarga de los parques para mandar un saludo a ramiro que lo tuvimos en el princesa de hace un trabajo extraordinario y encima con la noticia de que había muerto su hermana justo durante el rally no fastidies que me enteré yo después que ánimo ramiro y saludo y si además muchas gracias por un trabajo fantástico y encima en esas condiciones pues tiene aún más mérito pues sí pues sí mucho ánimo ramiro te acompaña el sentimiento vaya vaya noticia que me acabas de dar también aquí en directo bueno ricardo pues eso gracias por labor y nada eso no se mueve no lo mueve de ahí ni un huracán lo único y discuter vale no no digo para después porque luego vamos a estar aquí para soltar eso profesional profesional es un profesional yo montó muchos parques es algo de experiencia tienes que trabajar de trabajo un parque de asistencia si es un poco lo que solemos hacer ya ya pues nada bueno yo en mi caso yo sí sí entre todos ahí echando una mano un poco muy bien no sé quién es el que se ha encargado de pedir el buen tiempo pero acertado también que dijo ernesto yo quiero que el rumbo del tiempo sea bueno bueno gracias ricardo y aquí vemos el race y allí bueno antes hemos encontrado muchas mujeres con la típica camiseta está porque hubo la carrera de la mujer aquí sí 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 aquí y supongo que la meta sería por ahí digo yo no lo sé pero bueno sí que ha coincidido todo ha coincido la carrera la mujer coincide el eco rally coincide que ha llegado un crucero enorme también aquí a coruña o sea que coruña y bicicletas también también o sea que coruña de moda ya sabéis así nada si no conocéis coruña estáis tardando mirar qué guapo aquí esta zona y maría pita y estamos ahora dani tenía muchas ganas de hablar italiano hacía tiempo que no hablaba italiano desde yo que sé si la última retransmisión que hemos hecho el fito y el ayúm italiana que encima piloto encima de los que están arriba habrá que hablar con él estamos con guido guerrini que es uno de los protagonistas de la copa fía de hecho está la lucha el título con el checo con con mi jaldarsky y en este área quedó guido por delante ha quedado un resultado que a coruña davanti a mi hija el campeonato de ancora aperto son 13 punti en 2 gare su 30 que vengono assegnati sarà molto difícil ma noi dobbiamo provarci anche l'hanno passato eravamo lontani poi ce la siamo giocati all'ultima gara quindi proveremo a fare il meglio possibile a monte carlo e naturalmente nella gara di casa delle dolomiti essere davanti ai nostri avversari in questa gara qui in galizia era fondamentale siamo contenti che ci siamo riusciti o una curiosità perché il cinghiale sempre perché come il toro rappresenta la spagna il cinghiale rappresenta la toscana in toscana non facciamo la corrida con i cinghiali però li mangiamo i meglio grazie grazie mille grazie la prima volta in questi giorni abbiamo solo fatto la gara tornerò con la famiglia per fare turismo perché la corugna santiago e anche tutto quello che ho visto lungo la strada merita una visita tranquilla e una bella vacanza grazie 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 si tiensi che traducire anche bene sentite bene il primo del campionato che ha terminato qui delante di suo rival che dice che è molto importante per il campionato stanno a 14 punti, 30 punti per disputare, sono due carriere, Monte Carlo e la ultima che sono con l'ominti in Italia questa è che è stato chula e speran poi poi nel final poi l'ocche per il titolo poi poi le preguntiamo che perché ha sempre il cavallì in il coche come il cavallì in italiano? con il cavallì in italiano le ha sempre il cavallì in un pelle che anche che ha sempre il ceremony io ricordo che ha sempre il cavallì in il techo anche sì, sì, sempre lo ha anche i lo tenia anche in il parquet di cerro nel techo poi poi in competizione e poi mi diceva che come l'espai l'espaio è il toro in la toscana che è il cavallì in il cavallì y los cabellos nos comemos y luego le preguntaba si era la primera vez aquí en Coruña decía que sí pero que había estado solo en lo que es el rally pero que le había gustado mucho la zona Coruña Santiago y que merece una visita con la familia de turismo y demás o sea que lo que hablamos a veces de que vienes para las carreras y descubres sitios a los que luego vuelves con turismo o sea lo que es promoción turística claro que hace el automovilismo de todos los sitios por los que va efectivamente pues nada así está la cosa y aquí seguimos esperando la verdad es que Galicia merece mucho la pena además siempre piensas que está lloviendo y no no ya veis qué día fantástico tenemos bueno pues tocan las campanas a ver si quiere decir esto que ya van a salir los resultados a ver si se dan por aludidos con las campanas oye que tocan las campanas hay que sacarlo ya fijaros qué imagen tan curiosa los cuatro ahí esperando están chateando unos con otros no penséis que estaba mirando resultados está chateando allí en la izquierda de la izquierda con el de la derecha y los del medio bueno que vosotros esperando la eficiencia como locos me imagino no está esperando la comida claro porque bueno la eficiencia que ha dado mal mal por detrás con los toyota y tal ahí mal pero bueno hay que esperar pero en regularidad si tenéis un margen curioso no yo creo que sí a ver hay que esperar bueno pues nada espera hay que esperar y a ver qué pasa a ver qué pasa que el trabajo ya está hecho sí y por aquí ha ido la cosa algo peor no bueno sí un poquito peor si en regularidad un poquito peor en eficiencia un poquito mejor pero bueno las cargas son así siempre se puede estar allá lo intentamos pero esta vez no ha salido bien pequeño fallo por mi parte y cuando falla falla el equipo completo siempre siempre falla y ya está no pasa nada volveremos más fuertes bueno lo importante es que por lo menos una parte del equipo está ahí en la batalla no lo peor sería que ninguno del exacto todo lo que podamos sumar al equipo pues somos un equipo entonces unas veces uno es mejor otro es peor pero lo que importa es que estemos ahí todos el colectivo y al final es eso somos un equipo y muy bien ha venido además los campeonatos de pilotos cinco pilotos luego hay el de marcas que muy importante para la marca de hecho más importante el de marcas donde realmente queremos ser fuertes primero y tercero pues al final la calle ventaja a los rivales que es toyota que harían un segundo y cuarto hay que ver porque sí pero han traído tres estas veces los tres sí porque aquí no es como en otros campeonatos que son los dos coches aquí todo lo que traigas puntual entonces hay que ver bueno pero bueno ahí estamos esperando y ya está bueno todo satisfecho por partida doble uno porque habéis sido los mejores en regular dos porque te han dejado correr o sea que bueno a ver qué sucede seguimos esperando a que salgan los resultados para saber a quién tenemos que entrevistar pero mientras tanto aquí estamos viendo cómo están colocando los trofeos y les están colocando adrián y estáis poniendo todos estos son los del frío que ponéis listo estos son los del nacional si ya el tercero de los híbridos un poquito todo aquí en esta zona aquí será el podio y aquí estamos a la espera y dani dani mirando continuamente los resultados igual que antes los de todos mirando el móvil a ver si sale aquí los resultados porque antes de haber esperado la sombra porque antes para las campanas no se dieron por aludidos creo así que nada seguimos esperando así está el tema por aquí aquí estamos viendo ahora en el protocolo y hoy puedo a los jóvenes pareja otra pareja otra pareja otra pareja venga a ésta a ver si siempre me lío alba a la derecha la ura a la izquierda a la derecha y señor venga y 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 el hotel extremeño cántabra cántabra extremenso muy bien y falta y vosotros hoy es el compito y y y aquí estamos haciendo un repaso a todos los participantes que esta es la última prueba para ellos porque a canarias no vamos ya no es puntuable para la cove no y así estáis viendo a todos los que participan y ahí vemos al fotógrafo fotógrafo y y y y y y y y con esto ya dan y así estamos un poco entretenidos por lo menos bueno pues si sois campeones ya sabéis que no tenéis que iros que hay que hacer la entrevista campeones de la copa campeones del rally de la cove de la coven o de eléctricos eléctricos en eco y lucas segundo al cari herrera y terceros se riese ellos se van a ver vamos a la entrevista a romper ha finalizado hola la entrega de premios ya todo un poco a la carrera porque según nos hemos enterado de los ganadores a hacer las entrevistas y aquí tenemos a los ganadores fia y ganadores de el campeonato españa sean unos abusos primero de bien no hablábamos con vosotros que por fin la sonda ya funciona como tiene que funcionar y sobre todo nos hemos quitado un poco el registro que teníamos de la temporada una temporada rara en castellín hicimos décimos por fallos de sonda y estábamos tuvimos todo el rally fuera de poder competir porque falseaban los datos en portugal tuvimos una experiencia rara también porque cambiamos de coche por no utilizar el gt porque es bastante exigente el recorrido y no queríamos castigar demasiado el coche y llevamos el nido del año pasado con el que hemos ganado montecarlo y no sé no sé por qué no nos salía tampoco todo medianamente bien y fuimos remontando remontando está muy cerca del podio de repente nos quedamos sin alimentación en un tramo porque se rompió un cable de alimentación a la sonda y otra vez no fue un fallo directo de la sonda pero otro problema de sonda ya nes que no hacemos el canal de españa pero un rally cerca de casa que nos gusta que las carreteras son muy similares aquí que hay que hay que tirarse y hay que jugar y así es divertido para nosotros tanto para el piloto como para el copiloto también porque navegación también problemas de sondas excepto los tramos a viñetas que no hacía falta la sonda y entonces lucas que hace un trabajo magnífico me llevo en tiempo esto el rato y pudimos estar a la pelea hicimos podio pero con más sabor de boca decir ostras no 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 enderezamos y aquí la verdad es que nos ha salido genial o sea de 11 tramos hemos ganado 7 creo que hemos quedado segundos en tres tramos y terceros como peor resultado en dos tramos o sea creo que hemos dominado bien había muchísima navegación había que ir vivo de zonas en las que había que correr bastante pero al final llevamos muy bien de metros lucas se iba anticipando a todos los cruces y no hemos dudado en nada y al final creo que también eso es importante para que hayamos tenido un buen dato de eficiencia porque si dudas en los cruces y levantas y al final toca correr y entonces hemos sido mucho más fluido la palabra es esa hemos dejado mucho más y yo creo que muy bien y que y la cabeza como la tienes te explotan hoy ya bien hoy ya cuando llegamos estamos o yo al menos tenía la sensación de cansancio pero cansancio del bueno pues primero por el resultado que había sido lo más óptimo posible segundo porque hemos estado todo el día hablando y no dejábamos de él me da información de lo suyo de conducción yo todo el roadbook y anticipándonos a todo y salía todo perfecto pero ha habido mucho trabajo por detrás muy divertido era un cansancio agradable para así decirlo y además a nivel de test para el de monte carlo perfecto no saber que eso funciona como tiene que funcionar ahí no hay eficiencia o sea que perfecto porque monte carlo hay dos categorías igual que en el resto del campeonato solamente es la categoría combinada en monte carlo existe esa camina combinada que es la realicia pero lo que el automóvil club de mónaco da importancia es a la regularidad entonces el verdadero ganador del rally es el que gana en regularidad y bueno el año pasado conseguimos hacer doble te ganamos las dos cosas este año nuestro objetivo nuestro gran objetivo es ir a por la regularidad solamente vamos a intentar hacerlo bien también con la eficiencia pero al final el coche evidentemente con 600 caballos y con una monta de neumáticos generosa no es como para poder competir con vehículos que son muchísimo más eficientes porque es un gran deportivo entonces vamos a intentar salvar los papeles en cuanto a la eficiencia porque se puede hacer pero pero monte carlos nuestro gran objetivo va a ser regularidad que luego sale otro resultado paralelo bueno pero no va a ser lo que vayamos buscando porque como no tenemos este año necesidad de puntos para el campeonato fia porque no estamos siguiéndolo vamos a por ello y este es el último la última prueba que vais a hacer fia entiendo la de carlos la última porque luego quedaría italia pero como eso ya lo vais a los dolomites a pesar de que es muy guapo y tal si esto no nos lo pasamos bien nos lo pasamos bien un poco más vamos a decir el rally nos lo pasamos bien pasamos bien y hicimos un buen rally nosotros pero si hay reales más mejores y que te gustan más que se te adecuan más a ti y rallies que están muy aptos para ser para el campeonato como ha sido este ahora que nos ha sorprendido gratamente siendo su primera experiencia en copa fría vamos a utilizar el nivel de igual no el de monte carlo pero en el sentido porque monte carlo tiene mucha mucha experiencia y tiene una infraestructura de atrás como podemos y el aura de monte carlo comparado con las otras otras pruebas en el mundial igual a la primera de cambio les ha dado les ha pasado por encima todas por la mayoría y para el año que viene la semana deberían ponerse las pilas sí 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 mejor dicho para el año que viene que tenéis pensado algo hay verdad que yo creo que nosotros después de es que esto suena suena muy chulesco pero no es así al final motivacionalmente necesitamos buscar retos que nos gusten entonces yo mi caso particular después de seis campeonatos de españa después de los campeonatos internacionales de gran monte carlo dices que te queda por ganar que te motive no hay mucho es difícil entonces lo que nos apetece correr es sitios donde nos lo pasamos bien sitios donde nos tratan bien y sitios donde estamos a gusto los dos y donde esté bien organizado y divertirnos creo que tenemos mucha suerte de vivir la península ibérica y que dentro de la península ibérica se organiza castellón que está bien organizado muy bien medido y eso hay buen ambiente portugal que si en el rally de velocidad es el mayor rally del mundo aquí tampoco anda muy lejos de ser un rally que te tratan genial las carreteras son muy similares a las del norte de españa con lo que son divertidas y tenemos por una hora dentro del campeonato que antes era de lado o sea que las tres pruebas de la península ibérica las haremos y después monte carlo porque siempre gusta estar allí porque bueno ya lo hemos borrado de la lista de cosas a ganar y ahora mismo sería repetir y lo más fácil es que empeoremos el resultado que repitamos pero bueno al final yo creo que es algo es un proyecto que a los patrocinadores puede gustar nosotros tenemos la competición por naturaleza entonces por mucho que esto siempre queremos volver a hacerlo nada a disfrutarlo sobre todo y a recuperar de este fin de semana ya estamos pensando en el monte carlos a lo tonto nos hemos metido en la lucha por el campeonato de españa pero bueno no lo hemos descartado porque no era nuestra pelea nuestra pelea no queremos meternos además en la lucha de los contendientes que están luchando por ello y no vamos a a ganar y así que se nos ha cruzado anoche con la salida de la lucha dije yo entre no sé quién que no ha llegado por la capacidad batería no sé quién ha excluido tal para lo tonto nos han metido hasta que tenemos que que estáis ahí pero ayer fue del calentón se nos ha quitado bueno pues enhorabuena y suerte a montecarlo cuando es nada nos vamos para allá el fin de semana del 18 18 es viernes el 19 sábado y el ralé empieza desde el 23 al 26 es todo monaco monaco o sea que los bucles serán por ahí cerquita bueno y este año en principio porque son recorrido secreto no hay noche del turiní que fue donde el año pasado remontamos para lograr la que sabemos es que no hay noche sobre todo no hay noche del turin igual y día del turiní a pasar lo voy a disfrutar y eso y enhorabuena por este triunfo doble aquí en coruña estamos con la mamá pizarro mamá pizarro mamá de campeones la verdad que muy bien muy contenta y muy orgullosa bueno a ver estos son los conquistadores conquistadores pero no son del perú estos creo no no pizarro tampoco nada de perú cerca no era de por aquí conquistó el perú bueno yo que sé a ver por aquí extremeño pizarro así bueno vale pues nada era de trujillo es que a mí la historia no es muy fuerte enhorabuena por ese campeonato y bueno trabajado no si ha costado un montón al final se ha decidido por la eficiencia de este último tramo la eficiencia del último rally de la temporada o sea que muy contentos el cuarto de litro de gasolina ha marcado la diferencia sí pero vamos aún así lo hemos pasado muy bien hay una competitividad muy sana y es una gozada venir aquí con ellos y lo guapo era que bueno pues eso que estáis todos muy ahí muy juntitos que estamos muy cerca en puntos estamos muy cerca practicar al nacional es el reglado de canarias también estamos ahí hemos recortado ahora y estamos a un punto solo o sea que en canarias ya que quede igual a que quede por delante podría llegar a conseguir doblete de la cove y de híbridos pues nada oye enhorabuena y a celebrarlo como se merece y nos vemos en canarias bueno venga ahora viene la parte que no se ve que es el desmontaje de todo hay que quitarlo todo no ahí está bueno toda la parte que no se ve adiós muchachos hola nos vemos no vaya bien todo por aquí vale nos vamos y así que hasta el año que viene al proceso de desmontaje y todo esto bueno venga venga hasta luego nada nos vamos adiós venga buen curro a ti no te veré que vaya bien la esa operación venga hasta luego algo y aquí alberto 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 que ha exit o no la gente contenta la gente está muy contenta creo que habéis hablado con todos o con algunos los extranjeros ya flipan porque lógicamente este marco y alguno va a venir ya de turismo luego el anterior el otro barco que hemos tenido que la plaza logrado incluso el marco de ayer de la plaza garcía hermanos de betanzos la de carvallo ha sido un espectáculo para ellos impresionante porque ellos dicen insisten que este tipo de eventos hay que centrarlos mucho al público no tiene público la carretera entre que hay que meter al público a las ciudades haciendo el público en las ciudades conseguiremos tener un eco real y creo que un eco real y con 53 vehículos 52 exactos participantes es una inscripción importante y vamos te puedo garantizar que el año que viene vamos a tener que limitar un poco el problema eléctrico no no el libro no el libro eléctrico vamos a tener cuidado porque la utilidad de lo que era muy complicado porque no y luego hay una serie de vehículos que están corriendo al nacional y no tienen la autonomía total suficiente para acabar un mejor área de 300 320 kilómetros que amato españa requiere una recarga una recarga que tiene estar con más potencia que la que estaba no culpa nuestra sino estos estos cargadores que nos dejaron venían de alguna forma con una potencia inferior no nos dimos cuenta y eso fue lo que dio un perito de problema cuando tienes más horas de recarga no hay problema cuando sólo dispones de tres horas entre el paro de la comida los vehículos suelen tener un poco de problema pero eso es algo que se puede solucionar pero de todos vamos a tener una limitación porque la electricidad tampoco vamos a dejar la coruña sin luz no podemos dejarla con la plaza de María Pita sin luz claro pero bueno esos pequeños problemas que hay que pues hay que mirar hay que los posibles fallos que haya existido para solucionarlos para la edición próxima tenemos la garantía total de hecho de acción ya no reconoció para el calendario para el año que viene en esta fecha también si sigue concretamente es 19 20 y 21 de septiembre vamos apuntando hemos tenido una participación política importante si el vicepresidente estaba también de la diputación también estaba el presidente de la junta pero luego también estaba el presidente de la diputación creo que de la escudería un momento sí que me despido a las piedras y directo para la camarina muchas gracias por habla muy bien del rally te lo digo para que las 1.500 euros que tuve que pagar para que ahora bien claro claro eso declarado eso que se sepa eso bajo manga luego más ha sido más ha sido más sí que eso que han organizado un rally de la pena que los demás ya tienen fecha puedes apuntarla ya el calendario 19 20 21 septiembre hasta luego como a los políticos que me decías a ver que habíamos dejado los políticos ahí en el aire políticos políticos estaba un vicepresidente de la ciudad de galicia de la un concejal no hay un concejal y un concejal y un concejal que es el de ayuntamiento eso de participantes de participantes participantes y el alcalde el alcalde y eso eso le da un poco aquí ha estado en la entrega de trofeos lo habéis visto la representación por parte de la ciudad de galicia con roberto en representación del vicepresidente ha estado antonio leira de la diputación que es con esto es con el consejero de deportes y manuel vázquez que es el responsable del porte de la coruña o sea que más ya no se puede tener no nosotros tenemos que dar y agradecer todo el esfuerzo que hizo el ayuntamiento de la coruña cedimos la plaza llegar a un acuerdo con nosotros a través del consorcio para publicitar la prueba a cambio de lo que nosotros hemos hecho ese esfuerzo pues van a asumir a no asumir a sino pagar un trabajo organizado esto nos da una tranquilidad que no nos dan a veces las subvenciones las subvenciones tras concede como conceden las diputaciones pero no también en el boletín sale rápido pero luego también nos va a dar una pequeña subvención pues todavía a día de hoy prueba celebrada todavía no se cola la subvención que nos van a las cosas de palacio van despacio a veces pues no requiere de una economía que a veces hace un poco de agua no pero en conjunto creo que hemos traído para para España para Galicia y para la coruña una prueba de un grandísimo nivel para mí cuando me decían el año pasado que me hiciera maría pita estáis de coña eso que ni se da en el caque el ayuntamiento y está totalmente prohibido totalmente prohibido eso depende patrimonio claro la palabra eco rally es preciosa muy bonita si quitamos el rally tiene mala imagen y tiene esta gente no tenemos una mala fama y decirles que somos eléctricos que no metemos ruido no se contamina y todas esas cosas exactamente que estamos por encima del mal estamos para nada de todas formas puede deciros que ellos no solo es eso sino que también decían en la cantidad de público entre peregrinos y visitantes gracias a la policía y la gran buena buena labor del ayuntamiento del consejo de santiago nos hicieron un camino para poder pasar entre peregrinos muy bien eso también fue un detalle curioso en la plaza García Hermanos de Betanzos que había una feria una feria mercadillo entonces coincidió también con una presencia numerosa de público nos teníamos la dica y esto los pilotos los que están siguiendo este campeonato y que buscan apoyos publicitarios que haya gente claro que es esto a lo tal es lo que realmente sí claro porque que se vea la publicidad en los tramos vemos los coches correr y eso entendemos pero tanto tiempo caen paraditos no se ven en los tramos exacto ahí está bueno y gente encima los coches por los tramos tampoco en avión porque no sé si os dejarán pasar con todo eso de verdad voy a preguntar que hoy es verdad que estos van por carretera hombre que tiene que ir con el coche con el que participa estoy yo tengo el chip de los rallies de que van el remolque que el coche y estas cosas claro que vosotros vais rodando va a ir rodando va a ir rodando van rodando los tres no vas con ellos también ahí no vale los tres bueno Alberto muchas gracias por todo gracias a vosotros espero que nos veamos bueno dentro de poco nos veremos aquí en Coruña que tenemos estamos con los históricos y luego ya el año que viene si no hay novedad pues aquí estaremos de nuevo muchísimas gracias y que salga todo perfecto venga muchas gracias está la parte la parte fea bueno fea o sea que hay que meter todo en el coche porque estos van 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 en coche claro no ellos van en coche con el coche con el que corren pues tienen que ir para casa y hay que ir guardado todo tanto trofeo vamos a ver dónde lo mete ahí va todo metido muy bien ahora viaje de cuánto tiempo pues hasta castellón cuánto aguanta cuántos kilómetros puede aguantar el coche sin recargar 400 400 y luego hay que hacer noche o que hacéis cuánto tarda en recarga para hacer otros 400 45 minutos en 45 ya puedes hacer otros 400 no tantos a mejor pero 380 o así vale pero tenéis que ser eficiente es decir ventanillas para abajo sin aire acondicionado y todo eso no lo haremos un poco pero poco no hay cuatro vais cuatro 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 dos tres me falta alguien no laura laura tú te vas aquí también como con ellos mira la mujer y bueno bueno pues nada oye que tengáis un viaje y nos vemos en canarias en canarias vale laura encantado ella salva y allá de laura acabo de decir laura acabo de decir laura no acabo de decir laura así que ya lo tengo controlado es todo pero lo único que me falta es saber quién es la piloto vale bueno todo bien si nos hemos pasado muy bien y vamos a arrancar y así que a ver si vamos nos veremos si nos haremos allí a ver qué tal pues eso ahí nos verecemos un podio y bueno hemos sido de menos a más y yo siempre lo digo de hacer un resultado bueno en todo el año solo hacerlo el último rally que es el que queda más presente si no es la primera temporada yo no te acuerdas ojalá ojalá porque ya hemos ganado algún tramo o sea que bueno oye si ya tenéis planes para el año que viene todavía no no todavía no hay que mirar en principio vamos a estar acá del año ahora que hemos aprendido pues también hay enseguida valencia claro dentro de menos de un mes que sepamos que sepamos a día de hoy nadie nos ha dicho nada la camarina la camarina tiene que solicitando oficialmente bueno nosotros nos llevan encantado sin problemas el fin de semana no tenemos otra cosa el último de octubre del 23 al 27 de octubre vale no bueno nos vemos vale buen viaje gracias venga estamos en fijos son las seis menos diez de la tarde lógicamente no hemos comido porque si paramos a comer con otra que había acabado todo si paramos a comer pues en vez de estar aquí en el hotel así que nada este señor se queda aquí en jijón y yo me voy a ir hacia oviedo así que dan encantado como siempre de disfrutar del automovilismo fin de semana más en este caso de un eco rally y ahora pues dentro de dos semanitas volvemos a la montaña volvemos a la montaña podré seguirnos a través del canal de youtube de la rf de la real federación española de automovilismo tenemos ganas porque es una prueba nueva en la subida para nosotros acabando españa la subida o'neill que organiza automóvil club de alicante en lugar de ivi conociendo lo bien que hacía la de ivi pues tenemos ganas de ver esta de o'neill que es muy buen muy buena pinta tiene y esa es la penúltima prueba del campeonato de españa montaña luego nos caería la divisa pero después de estar dentro de dos semanas de este fin de semana al siguiente ya tenemos o'neill luego tenemos otro de corral y el último de corral y que es el de gran canaria y luego tendríamos esa subida isla de ibiza para finalizar el periplo del motor a principios de noviembre el primer fin de españa de rally para vehículos históricos pero bueno eso todavía queda más lejos lo primero y lo más reciente esto de de o'neill y nada dar las gracias a todo el mundo a la gente de la coruña por la organización de escudiría de la coruña por el trato también el hotel que nos han tratado de maravilla en ese hotel nh finisterre es un hotelazo muy guapo así que os lo recomiendo si algún día vais a la coruña como bonitas vistas como la de ese crucero que llegaba el día de hoy y vaya rollísimo que tengo así que nada más despedida breve era no hasta aquí que me descargo nunca mejor dicho venga adiós i Gracias por ver el video.